cordial saludo para todos toditos todos invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales ha perdido américa frente al deportivo pereira 2 por 0 en el olímpico hernán ramírez villegas de este majestuoso y lindo escenario de la capital resaraldense yo sé que todo mundo lo que menos le importa hoy es el contexto de juego qué pasó con américa todos están preguntando si cesar varías continúa o no porque en el mundo de los cibernautas en el mundo de las redes sociales está el numeral fuera cesar varías como siempre pasó con américa con los osorios con los guimaraes con lo juan cruz real con lucas gonzález y ahora por efectos resultados me quedo con lo que me dijo a mí entrevista que le hice para el supercombo del deporte entrevista exclusiva del supercombo del deporte a don tulio gómez el día viernes antes del juego de este sábado frente al pereira le pregunté y le insistí si pierde américa frente al pereira y si pierde el cupo de la copa sudamericana la fase de grupo frente al alianza el 6 de marzo farías se quedan respondió varios aspectos pero el juez más radical en decir que no iban a cambiar técnico cada seis meses y américa no va a hacer eso por ahora a no ser de una catástrofe de que siga perdiendo perdiendo y perdiendo y pues faltando dos tres fechas que eliminado los cuadrangulares e insisto amén de que américa apenas tiene nueve puntos quedan 27 en disputa tiene que hacer para mí 21 para meterse y es para que ya empiece a mostrar la categoría en la la jerarquía el técnico todo el cuerpo técnico todo el conglomerado el cuerpo técnico y los jugadores porque es muy fácil porque como aquella frase no es más fácil sacar a uno que sacar 30 y es cierto usted cómo va a indemnizar 30 jugadores en cambio técnico lo saca así chavo tengo entendido que la familia gómez giraldo quiere es tener un técnico por un proceso pero tiene que soportar todos estos vaivenes y todos estos resultados adversos porque hoy nadie quiere hacer ser farías nadie si le van a pasar un proyecto que tenga fortaleza que hay tiempo de enderezar el camino también en la liga porque el partido de la sudamericana eso es sólo 1 90 minutos y eso ya lo analizaremos más adelante y miraremos el futuro de américa en ese aspecto entonces sacar el técnico es lo óptimo y yo sé que sale farías si hay 200 técnicos queriendo llegar a dirigir a la américa pero lastimosamente no llega sino uno y connotado no preparados estudiados mundialistas han ganado liga este aquel colombianos internacionales o extranjeros para mí el primer tiempo lo hizo muy bien américa tiene para mí cinco ocasiones de gol pero no la mete y el deportivo pereira que américa no lo dejó maniobrar le copó por los espacios porque de verdad los cinco defensores bueno los tres centrales más los dos volantes laterales o los laterales de américa que hoy fueron más delanteros men apareció un puntero derecho y velasco también a la lanzanza a usanza quiero decir de los años 70 o 80 o hasta el 90 llegaban y llegaban no eran tan claras tan limpias las ocasiones de gol pero al fin y al cabo oportunidades para meterla y el pereira se iluminó que en 15 segundos carlos darwin que es un jugador que marca diferencia así se ha parado porque pues la técnica la tiene e inicia la jugada y la termina y 1-0 gana pereira el primer tiempo eso fue todo pereira no iluminó el gol pero se va el caminero ganando en la segunda parte empiezan los errores fundamentales de américa al minuto que 2.41 segundos un error gravísimo entre gratelor y hernández y afortunadamente la pica carlos darwin y se va a desviar y el renglón seguido una contra y ese muchacho jordan le hace de todo a hernández y después a a paz y a mena mena tenés que marcar se lo regala a mena el 2-0 y se acabó el partido chao se acabó fue una molde cemento para américa no hubo más américa y para colmo del manes al minuto 12 20 segundos es expulsado Harold Rivera por un pisotón al jugador de pereira llamó el VAR John Perdomo y el VAR Jair Cárdenas a Diego Ruiz venga vea la jugada y ya y américa con 10 chao es más no fue el gran partido del Deportivo Pereira no menos de media máquina no sé si se demoró la variante del profesor César Farías para mí sí al menos hacer una ¿no? hacerle un revulsivo al equipo ya después ingresó Nison Castrillón por MENA ingresó Eduardo López por Hernández ingresó Cristian Barrios por el jugador Edwin Cardona y lastimosamente no sirvió para más porque no hubo una pequeña reacción dos remates de Barrios y uno de López que salvó muy bien y chazo el arquero del Deportivo Pereira que tiene un buen conjunto pero reitero no jugó bien el Pereira pero le bastó para hacer dos goles y ya con el ingreso a lo último de Santiago Gómez tuvo dos para marcar el tercer y cuarto y la desperdiciaron pero América sí pasa por un momento que mentalmente se le cae porque de visita lo ha hecho en dos o tres partidos bien inclusive en Vigado recuerdan que terminó empatando en Vigado con ese penal polémico pero no la mete no tiene eficacia y ya en el segundo tiempo reitero América no existió se cayó mentalmente futbolísticamente muy poco y ya el partido se hizo de trámite Pereira podía pero no quería y América quería pero no podía lastimosamente la figura que Carlos Darwin Quintero ¿cómo juega de bien ese chiquitín? y eso que hoy estuvo en una sola pierna futbolísticamente hablando no es que haya estado lesionado sino que en ese andar ¿será que lo que dijo Antulio Gómez se volverá radical en sostener técnicos o los resultados del verso terminan también abortando otro proceso más en América tremendo 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 lastimosamente otra derrota más para el conjunto escarlata y a remar duro en esta segunda vuelta para buscar la clasificación que la pasen bien que la pasen bien Gracias.